Música 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 Porque tienen tanta gente tan temprano, miren que venden Que venden? Virgen Como se llama local? La Nacional vienen muchos años aquí cuantos? pirria de chivo y ren pues miren, estamos aquí en el mercadito de las flores en Curiacán, Sinaloa y hay cantantes también hay cantantes este señor que canta muy hermoso si canta muy hermoso usted que le gusta cantar? aquí está en el mercado de las flores como se llama? usted? y que le gusta cantar? bien rica la biblia por eso hay mucha gente yo vengo a vitotear está muy rica la biblia dice como se llama usted señora? yo vengo a vitotear me llamo Juanita desde Barranco desde Barranco se viene a esta biblia a las 5 llegue a mi dictatero a la primera tortilla a ver cantale pues nos secuestraron la perra andaba muy llava cantaron allá por Guadalajara y aquí trabajas en el mercado de las flores? no, descargo ahí en el mercado en el mercado aquí en el garmel ya que se descarga descargo en total desde que horas está? de 6 a 12 y también le gusta venir a comer biblia aquí? no, aquí le tira la basura ah también viene y recoge la basura tira la basura todos los días? todos los días y le pagan las dedos? contento? feliz? con optimismo? todo el tiempo en japonés con el corazón alegre ay que padre pues muchas felicidades llegando la bula espinosa con el tema de Bili de Canandatura desde allá está? y que anda haciendo acá? y que está haciendo acá? y aquí vivo aquí vivo en la rueda de Jaramillo ahí vivo y por la calle Saturno 1929 pues nos da mucho gusto que haya muchas personas trabajadoras como usted que se levanten tan temprano para ejercer su empleo para llevar el sujeto a la casa exacto muchas felicidades sí, gracias pues seguimos aquí en esta viverilla del campo de las flores muy temprano y hay muchísimas personas que están haciendo tortillas así en calentas y cualquiera vean acá nos vamos a ir a servir para que vean como están partiendo la carne para servir cada uno de las vidas y cualquiera vean acá nos vamos a ir a servir como están partiendo la carne una rica birria aquí en el mercado de las flores y sobre todo para consumir a empresarios locales para que sigan ellos adelante con su negocio y pues aparte que se va a disfrutar de un rico y sabroso plato de birria ¿cuánto cuesta la birria? 10 maneras ¿cuánto? 65 55 22 25 25 26 27 25 27 23 27